En el gotero informativo de esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Sebastián Saucedo, el muchacho del Valle de San Fernando en Los Ángeles, California, llega para incorporarse a los Pumas de la universidad. Ya tenía tiempo trabajando en canteras. El día de ayer ya tarde se termina siendo oficial en incorporación de este extremo que ya estuvo Héctor con Veracruz. Sí, debutó con Veracruz aquí en México ya en primera división. Y el MVP de la Serie Mundial, Stephen Strasburg, Beto Héctor, se ha convertido en el pitcher mejor pagado en este momento en las grandes ligas. Un contrato ni más ni menos de 17 millones de dólares para superar los 34 por temporada que está ganando Zach Greenkey, se va a quedar con los Nationals, es el MVP de la Serie Mundial. Hombre, se lo mereces y el mercado paga eso. 245 millones por 7 años. Lo equivalente a la rasurada de un bigote. Esa historia tú un día también publica. Y Gordon Hayward, el alero de los Celtics de Boston, regresó ayer después de perderse un mes por fractura en una mano. Anotó 14 puntos y la noticia es buena porque este equipo está invicto en casa. Es el segundo con el mejor récord en la conferencia del Este y además se esperaba que por lo menos le tomara 15 días más regresar a las canchas. El día de ayer Gordon Hayward regresa con Celtics. Y hablando un poco de fútbol americano, los Pats están en un escándalo ahora mismo con la NFL. La nota es que ellos han reconocido una grabación de video ilegal en el partido de esta semana de 14 entre Bengals y Browns. Es que van a enfrentar a los Bengals en la próxima semana de actividad en la NFL. Y uno de sus equipos estuvo en el palco de prensa ilegalmente filmando el terreno de juego. Y la zona de bancas, eso no se vale. Los Pats están acusados otra vez de ser tramposos. Son un comunicado diciendo que lo aceptan y que no hay problema, que no fue con esa intención. El Pateador Salón de la Fama, en su momento, eso pensamos, va a convertirse a Adam Vinatieri. Está fuera por el resto de la temporada. Va a ser operado de la rodilla izquierda. Veteranazo, 46 años. De los mejores pateadores de la historia. Señor, cuatro Super Bowls ganados. No le estaba yendo bien y se pierde el resto de la temporada. Y hablando de pateadores, los Cowboys han dejado en libertad a Brett Maier después de que falló su décimo intento de gol de campo en la temporada. Ha fallado 10 entonces y van a activar a Kai Forbat, quien apenas la semana pasada estuvo con los Pats. Y el día de ayer, para cerrar la semana 14 en el último partido, dicen muchos como titular con los Giants de Eli Manning, el equipo de Nueva York no pudo contra las Águilas de Filadelfia, a pesar de que completaba él un buen pase de anotación para comenzar ganando el partido. 10 a 3, Iván. Esto en el segundo periodo, Eli Manning, que ganó 2, o que ha ganado dos anillos de Super Bowl con el equipo de Nueva York. Y estaban bien con una victoria para la primera mitad del partido. Sin embargo, Filadelfia, de la mano, por supuesto, y Carson Wentz, termina siendo más en este partido. En algún momento la diferencia llegó a ser para el tercer cuarto de 14 puntos, dos anotaciones con su punto extra. Y a partir de ahí, Filadelfia comenzó a remar. Estaba jugando en casa en una noche fría, por supuesto, en su ciudad. La familia Manning está viendo en el palco al hermano menor y terminan perdiendo el partido 23 a 17. Victoria entonces para las Águilas. Y el panorama de la conferencia nacional rumbo a la postemporada. San Francisco no tiene problemas con su marca de 11 y 2, lo mismo que Green Bay en su división con marca de 10 y 3. Lo mismo que los Saints, que ya tienen asegurada la división con su marca de 10 y 3. Por ahora los comodines están con Seahawks y con los Vikings a ritmo de 10 y 3 y 9 y 4. Los vaqueros por números negativos. Sí, se han desinflado en las últimas semanas. John entrevistó a Carson Wentz. ¿Cuál fue la diferencia en la segunda mitad? ¿Cuál fue la diferencia en la segunda mitad? Los chicos solo hicieron jugadas. Sabemos que era hora de ir. Nosotros nosotras frustrados en la primera mitad. Nos dejamos mucho en el campo. Nosotros nos mantuvimos simple y nosotras hicimos jugadas. Los chicos salieron, los chicos salieron y hicieron un buen trabajo. Hicieron jugadas y fue fundamental. Lo que significa ahora ustedes controlar su destino. ¿Qué significa para ustedes poder controlar su destino para los play-offs? Sí, significa mucho. Es decir, obviamente, llegamos a este juego a 5 y 7 y ahora 6 y 7. Normalmente no puedes controlar su destino a la mayoría de las veces, pero estamos en una situación fortuna. Vamos a hacer lo más. Sí, dice 5 y 7, ahora 6 y 7 y ahora vamos a aprovechar esto. Carson, gracias. Las palabras de Carson Wentz. Gracias, John. El Monterrey informa que Jansen, el holandés, sufrió una ruptura fibrilar del aductor derecho en la semifinal de vuelta de la apertura ante el Necaxa. Su recuperación será en no menos de dos semanas, o sea que no va a jugar el Mundial de Clubes. El Monterrey va a jugar el sábado, nos decías, Toño, en una hora... Sí, 11 y media. 11 y media de la mañana, tiempo de México. Tiempo del centro de México, tiempo, por supuesto, de la ciudad de Monterrey. Para que todos estén pendientes, no viene nada mal ese horario, siendo en día, pues, no laboral, como es el sábado, 11 y media de la mañana, para estar en Qatar, perfecto, perfecto el horario. Y Jansen, que está registrado en la lista oficial del Monterrey en el Mundial de Clubes, pues no tiene caso que lo den de baja, porque al final de cuentas, ahí puede seguir su proceso de recuperación, no va a jugar en Qatar, seguramente en ningún partido, y estaría listo para el primer partido de la final. Exacto. Yo tengo mis dudas de que esté listo para el primer partido de la final, y eso es un tema para los rayados. Cultura fibrilar, eso es un desgarre. Esos llevan por lo menos cuatro semanas, un mes. Hay que ver el grado, ¿no? Hay que ver el grado, hay que ver qué tantos milímetros, y hay que ver qué tan profunda es la lesión, pero los desgarres suelen llevar más del 15 días. Sí, cerró bien el torneo, Funes Mori estaba en la banca, de hecho, en el último partido ante Necaxa, entró en la segunda parte, definió el partido en ese centro de Pizarro. Ahí se le ve rengueando, ¿no?, cuando llega ahí al aeropuerto de Qatar. Exacto, ya están allá en Qatar. Vamos a escuchar lo que dijeron los rayados al llegar a este lejano territorio. Tú siempre que llegas a un torneo, llegas con la ilusión de ganarlo, si no, ¿para qué vienes? Pero no podemos pensar en el segundo partido si todavía no hemos pasado el primero. Así que hoy toda la energía está puesta en el primer partido, en el del sábado. Y la confianza en un grupo, en un ser humano, cuenta mucho. Y hoy el equipo tiene mucha confianza. Esperemos que eso nos dé un plus para cerrar diciembre como todos queremos. La verdad es que queríamos tener este diciembre y gracias a Dios lo conseguimos, así que ahora hay que cerrarlo de la mejor manera. Decirles que el equipo dará todo lo que tiene para poder seguir avanzando fase a fase y que se van a sentir orgullosos de su equipo. Julio Davino que atinó al traer de regreso a Mohamed para que Monterrey esté en la gran final del fútbol mexicano. Vamos a escuchar ahora a Miguel Herrera, el técnico de las Águilas de la América, que también están en la gran final, que se va a jugar a fines de este mes. No, nos afecta a los dos, la verdad que no nomás puedo decir que a la América, a los dos equipos, porque hoy los dos estamos con un invión anémico bastante fuerte, el ánimo está por los cielos de los dos equipos, porque estamos en una final. Ellos tienen que volar muchas horas para llegar a seguir compitiendo, nosotros tenemos que pararnos. Ellos tienen que regresar con un viaje largo otra vez. Su ánimo, no sabemos cómo, ojalá y regresen con un gran ánimo, porque aquí sí que pusieron el fútbol mexicano en alto y eso estaría extraordinario, pero no sabemos cómo regresen, entonces yo creo que si hubiera adelantado, si hubiera hecho una fecha doble ahí en el intermedio, otra fecha doble más en el año, hubiéramos acabado ayer y entonces ya estaría Monterrey viajando, si hubiera llegado a la final, más tranquilo, con la idea de nada más terminar de competir y el otro terminar vacaciones y prepararse, porque para colmo vamos a terminar el día 30 y el día 10 ya empieza el torneo, entonces se complica todo. Estamos buscando un partido ahí en el intermedio para hacer un partido amistoso, que nos ayude a mantener el ritmo y después ya preparar de lleno el partido a la final. No, 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 vamos a tratar de buscar un... Si hay un equipo de primera edición que está haciendo pretemporadas y que ya está en el momento de poder hacer fútbol, lo buscaremos y si no una liga de ascenso. ¿Ya puedes hablar de una renovación de contacto después del verano? No me toca hablar a mí, yo quiero, por supuesto que quiero, me toca hablar a la directiva, pero no es el momento, yo creo que el momento vendrá en enero, reitero, me quedan seis meses de contrato y yo creo que si hacemos bien las cosas como hasta ahorita, pues en enero estaremos pensando en sentarnos con la directiva. El tiempo lo determinan ellos, yo estoy trabajando, reitero, tengo un contrato vigente y no me está rondando por la cabeza ya pensar en el que sigue, cuando ellos tengan tiempo, cuando ellos quieran, si es que quieren, y si no, bueno, pues a cumplir mi contrato completamente. Un técnico mandado a hacer para el América con esa casta ganadora, un técnico que entiende perfectamente lo que es dirigir a un equipo con este orgullo, con esta prosapia como es el América que está en la final y dice Miguel que hay que esperar un poco y claro, creo que tiene razón para que termine primero el torneo, aunque todo parece indicar cuando dice que la campaña arranca el 10 de enero, que está como en caballo de Hacienda para seguir dirigiendo al América en la próxima campaña. Así que por una parte la sobrecarga posible del Monterrey y por otra la inactividad del América en esta interesante final. Yo prefiero 100 veces para llegar al 26 de diciembre a la final de ida en el Estadio de los Rayos el calendario de Monterrey aunque tenga que atravesar el mundo entero pero seguir teniendo partidos consecutivos y Rayados logra, digamos, avanzar a las semifinales que le tocarían con el Liverpool y hacer un partido decente contra el Liverpool todavía tienen garantizado un partido por el tercer lugar del Mundial de Clubes es decir, llegarían con un buen estado de ánimo y con ritmo futbolístico a pesar del jet lag el viaje que imagínate la América 17 días parados sin partidos competitivos yo tomo el calendario de Rayados no sé ustedes Sí, sí, yo creo que también prefiero llegar en ritmo Sí Aunque claro, el viaje es larguísimo, Toño Sí, esa es la bronca Eso puede afectar, ¿no? Yo prefiero eso Lo que yo prefiero es que el campeonato termine antes de ir al Mundial de Clubes Sí O sea, que se programe mejor la liga O sea, se programó muy mal ahora porque hubo tres fechas dobles Tres fechas dobles, Beto Y aún así no les alcanzará el calendario para terminar Imagínate que ayer hubiera sido la final o el domingo pasado la final y se va a Monterrey por la noche ya al Mundial de Clubes libre de presión de que al regreso tiene que disputar una final Es muy desventajoso para el que viaja El América finalmente pues en dos semanas no pierde Ahora Héctor diciendo más a tu favor y más en contra mía que yo preferiría hacer el viaje Esta es la tercera final navideña en la apertura dos mil dieciséis América Tigres América fue el que viajó Tigres fue campeón La final de la Copa MX apertura dos mil diecisiete Monterrey Pachuca Monterrey gana uno cero Pachuca había viajado para el Mundial de Clubes y Pachuca perdió es decir, el que viaja Que viaja pierde El que viaja pierde A ver que pasa en esta ocasión Vamos a ver el sorteo de la CONCACAF Carlos Vela va a regresar a México para jugar contra el equipo de León en los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF El sorteo que se disputará a partir de es decir, la fase que se va a disputar a partir del dieciocho de febrero va a enfrentar América contra Correcaminos Atlanta United contra Motagua Cruz Azul contra Portmore United de Jamaica Tigres contra Alianza Comunicaciones Comunicaciones me fui a Tamaulipas perdón Tigres Alianza Nueva York contra San Carlos de Costa Rica Seattle Saunders contra Olimpia y Montreal Impact contra el Zapriza vamos a escuchar a John DeLuisa el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol bueno ingeniero primero que le parece el sorteo como ha quedado los cruces para los clubes de la Liga MX muy interesante vemos que es una competencia bien difícil y esperemos que le vaya muy bien a los cuatro clubes mexicanos no ha habido nada todavía estaremos trabajando de la mano de CONCACAF junto con la CONMEBOL para tratar primero de desatorar lo que es una copa continental una copa América pero de todo el continente y si eso se logra desatorar seguramente tendremos la oportunidad de regresar a Copa Libertadores no fue discusión fue una de las solicitudes particulares del señor Tata Martino además que en otras asambleas ya se había comentado y desde luego la idea es para tener los mejores jugadores posibles hacia el 26 hacia el 30 hacia el 34 todos los mundiales que vengan tener las mejores competencias tanto a nivel de selecciones nacionales como a nivel de clubes y en ese sentido estamos muy contentos de ser parte de la CONCACAF de participar en la Liga de Campeones de CONCACAF pero si además podemos participar en otros torneos con mucho gusto lo haremos lo hemos tratado de hacer lo más público posible para darle esa facilidad a los jugadores a través de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias hemos hecho el camino más sencillo para que cobren y obviamente a través de generarles la libertad de contratación también con un proceso a través de la Comisión podrán ellos contratarse este es un proceso natural en donde ellos tendrán cada uno de los jugadores de la mano con sus agentes tendrán que buscar las oportunidades afortunadamente los clubes tanto en Liga MX como en Liga MX Femenil saben de esto y estarán buscando a los jugadores las palabras de John DeLuisa el presidente de la Federación pues sí el regreso de Libertadores y de Copa América creo que al final de cuentas es necesario para el progreso del fútbol mexicano tarde o temprano se tiene que dar yo no les creo mucho eso de que por calendarios no pudimos seguir compitiendo yo creo que más bien había intereses televisivos ahí de que no se ajustaban al calendario que querían y no le daban los derechos al que ellos querían que se los diera la Conmebol y por ahí se me parece que por ahí se fue la salida poco a poco tiene mucho sentido tiene mucho sentido y el fútbol mexicano lo necesita como yo también entendería que con CACAF puede poner el dinero para convencer a Conmebol de jugar esa Copa América continental ya de manera regular vamos a ver a Carlos Vela jugando contra León va a ser interesante la más difícil la León me parece si claro un equipo fuerte todas las series de los mexicanos fue el que es el único que cruza contra un equipo el MLS no pueden por reglamento de sorteo cruzar entre equipos del mismo país para la primera ronda ya para la siguiente y lo más difícil que te podía tocar era MLS y le tocó además uno de los pesos pesados que es el EFC y por haber quedado en un bombo diferente porque en el bombo uno estaba en los otros tres equipos mexicanos que libraban ya automáticamente y Cruz Azul el más sencillo entre comillas que va a ir a Jamaica para ese partido ahora la federación acabó manejando bien el tema del Veracruz no, todavía faltan muchos capítulos por escribirse Beto todavía falta mucho y el Veracruz no solamente ha sido digamos que expulsado sino de alguna manera humillado hoy le van a empezar a aplicar según lo dijo ya John De Luis en la entrevista que le hizo David Feitelson le van a aplicar la fianza a la fianzadora le van a cobrar cinco millones de dólares la federación y al cobrarle cinco millones de dólares la fianzadora se cobra con los bienes que puso Fidel Curi en garantía para que le dieran la fianza o sea que le van a empezar a quitar casas terrenos y eso seguramente a don Fidel no le va a gustar mucho o sea no solamente perdió además todos los jugadores no los puede vender él ¿cómo estará el estado de ánimo de Fidel ahora mismo? no creo que sea muy favorable no creo que sea cómodo para nadie perder todo esto ahora él sabe y todos sabemos que es indefendible la posición de quien no le paga a los jugadores es indefendible claro claro y lo deportivo que fue caótico sí pero eso todavía todavía son tus errores ¿no? sí pero no dejar de pagar dejar de cumplir tus obligaciones yo creo que también si pones en mal te llevas a toda la liga a nivel internacional y Beto mi respuesta a la primera pregunta que yo decía si la federación lo ha manejado bien mi respuesta es un contundente no lo manejaron muy fuera de tiempo es decir permitirle seguir un torneo más pagando esa fianza no tenía ningún sentido y también otra cosa ningún sentido lo debieron haber desafiliado desde antes de acuerdo sí la federación no pudo avalar no tenía por qué haber aceptado esa práctica antiética y antideportiva de pagar por permanecer en la primera división cosas que solo se ven en este país esto fue terrible Beto es la nota del día en Champions es terrible el Ajax pierde el partido el gol lo hace Rodrigo Moreno al 24 pierde el partido y queda fuera de la segunda ronda el Ajax que fue semifinalista el torneo pasado de la Champions en casa contra el Valencia los eliminan Edson Álvarez juega el partido había recibido una tarjeta amarilla era titular salió de cambio este partido completa la eliminación este partido completa la eliminatoria a pesar de que le iban ganando 2 por 0 los del Ampar en casa desde el minuto 34 muy pronto y el Lille reacciona al final les alcanza a ser el 2-1 pero con eso tanto Chelsea que no tenía problemas van a ser primer lugar del grupo como el Valencia avanzan a la siguiente derrota la nota la nota es que el Ajax terminado y el Inter está fuera el Barcelona entraba en acción el Barcelona B que es lo peor para el Inter el Barcelona B que jugó con un equipo plagado de suplentes Beto estaban de titulares únicamente en el Barcelona Griezmann que tampoco ha sido titular en los últimos partidos Vidal que tampoco es titular Rakitic y Untiti y Lenglet eran los únicos conocidos los demás eran puros jóvenes Carlos Pérez Pérez que marca el primer gol al 23 Carlos Aleñá Bach luego estuvo también otro chico Todivo que es de la sub 20 de Francia y el portero Neto un brasileño experimentado pero que no juega Lukaku marcó el 44 para el Inter el segundo del Barça lo hace Fati Fati de 17 años al minuto 86 y este es el Dortmund que era también de este grupo que ganó 2 a 1 con su victoria del Dortmund califica el Borussia Dortmund y el Barcelona que ya tenía garantizado el primer lugar mientras sucedía la derrota del Inter sucedía esta victoria del Borussia Dortmund estos son los calificados en los grupos el PSG el Bayern el Manchester City la Juventus Liverpool Barcelona el Leipzig y el Valencia Corrijo el Valencia es primer lugar del grupo con la victoria llegamos al final del programa gracias por acompañarnos en esta tarde Toño Héctor buenas tardes que les vaya muy bien hasta mañana para la victoria